La bruta semi-vacía como mi vida sin voz ¿Quién me hubiera imaginado? Que llegaría el momento de ese maldito momento De mirar para un costado Y no venden mis mañanas Mis orejos con tu voz En ese día me ha quedado Que llegaría el momento Que llegaría el momento Y yo mismo he quedado Que la vida me quedó No ha sido más No tengo resto Soy solo resto Guardo uno más No tengo nada No lo merezco No lo merezco No lo merezco Solo empenso a Mo� correctly No lo merezco No lo merezco Si yo los pude juntar Si no estás en mis mañanas Si no me ríos con vos Si me siento a toda la cara Si no estás en mis mañanas Si no me ríos con vos Si yo mismo pensado Yo que la vida me ríos Si no te quiero más No te merezco Si no eres tú Vamos a tomar más No te quiero más Si no te quiero más No lo merezco No lo merezco No te quiero más